Hola, ¿qué tal amigos de Programación Cosmic Jutai? Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Taller de Shopping Car. Hoy vamos a revisar el modelo de entidad relación de nuestro carácter de compras. He agregado las siguientes entidades en este diagrama. Tenemos la entidad Users, la entidad Products, la entidad Shopping Cars, la entidad Shopping Car Details, la entidad Credit Cards y por último la entidad User Credit Cards. Déjame comentarte más de qué trata esto. Cada una de las entidades tiene su propósito. La entidad User tiene como propósito almacenar todos los usuarios de nuestro sitio. La entidad Products tiene igual el objetivo de guardar todos los productos del sitio y de la plataforma que vamos a desarrollar. Shopping Cars, aquí vamos a guardar y crear cada uno de los carritos de compra. Shopping Car Details es para guardar los detalles de cada carrito de compra. Por ejemplo, queremos saber cuántos productos tiene ese carrito de compras. Por eso que está relacionado a Products y a Shopping Cars. Esta parte es para OpenPay, para almacenar todas las tarjetas que tenga el usuario. Por ejemplo, Credit Cards, vamos a guardar solamente el token, el cual se genera mediante el API de OpenPay. Y esta tabla pivote que nos va a servir para saber obviamente cuántas tarjetas tiene cada usuario. Muy bien, si tienes alguna sugerencia en cuanto a este modelo, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Y de momento sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!